Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hoy pasamos a hacer un repaso de los titulares de esta jornada. La localidad de Prado del Rey ha acogido este fin de semana su octavo Belén viviente. Belén que ha contado este año con más de 20 cenas apoyadas por multitud de vecinos y de visitantes. Este evento se consolida cada año como una de las actividades turísticas preámbulo de las Navidades. Arcos de la Frontera ha dado la bienvenida a la Navidad con el encendido de su alumbrado este pasado viernes. Multitud de actos han sido los que se han desarrollado durante la jornada para festejar el Día de la Constitución, además de las actividades que han tenido lugar durante el fin de semana. La Sierra de Cádiz se consolida como destino turístico de la víspera navideña debido a la gastronomía y las rutas de senderos. La mayoría de alojamientos rurales de la sierra han tenido que colgar el cartel de completo. Este pasado domingo la localidad de Prado del Rey ha acogido su octavo Belén viviente. Multitud de pradenses se han echado a la calle este pasado domingo para recrear un año más su Belén viviente, que se consolida como una de las actividades turísticas preámbulo de las fiestas navideñas. Llevamos ocho años trabajando, llevamos ocho años llevando uno de los mejores Belén vivientes de la comarca de la Sierra Galitana y que puedo decir, que estoy muy orgullosa de mis vecinos, que estoy muy orgullosa de la asociación del Belén viviente y que año tras año vamos mejorando y año tras año se puede ver que la multitud de gente va a mayor. Más de 20 escenas son con las que ha contado este año el Belén. Más de 20 escenas, entre ellas la carpintería, la panadería, el nacimiento con sus reyes magos de oriente, el castillo de Herodes. Cada año intentamos, como he dicho anteriormente, mejorar y ampliar en escena. Lo necesario es que los ciudadanos colaboren y de eso es lo que vamos sobrado, de que mis ciudadanos nos apoyan con este tipo de iniciativas y es lo más importante. Coincidiendo con el Puente de la Constitución, han sido muchos los visitantes que se han acercado a la localidad para disfrutar de este evento. La alcaldesa ha recalcado que este tipo de eventos fomenta el turismo en la localidad. El turismo genera riqueza para Prado del Rey, genera riqueza para la sierra y para la provincia. Entendemos que el turismo conlleva a la riqueza, tanto en empleo como en economía, tan importante que es para los pueblos pequeñitos. Entonces, con este tipo de iniciativas, impulsamos el turismo tan importante para nuestros municipios. Por otra parte, son muchos los cambios que desde el Ayuntamiento prevén realizar de cara al próximo Belén viviente. Hay muchas ideas en la cabeza, necesitamos reporte económico, que es lo más importante, pero con ganas y con ilusión seguro que salen todos los proyectos hacia adelante. Por su parte, el parlamentario andaluz ha comentado que ha sido una gran satisfacción acompañar al equipo de gobierno en este día tan especial y ha recalcado que detrás de este Belén hay un gran trabajo. Hay un gran trabajo no solamente del Ayuntamiento, como bien ha explicado la alcaldesa, sino también de la asociación de Belenistas, de vecinos, de comerciantes. Y la verdad es que es satisfactorio ver, como he paseado por las calles, que hay bares que están decorados al efecto, que se han caracterizado para este Belén viviente. Y hablar de turismo, como bien decía la alcaldesa, no es hablar de visitante, es hablar de empleo, es hablar de riqueza. Arcos de la Frontera da bienvenida a la Navidad con el encendido de su alumbrado este pasado viernes. Este pasado viernes, la ciudad de Arcos de la Frontera ha festejado el Día de la Constitución con una serie de eventos oficiales y de índole lúdica. La jornada se iniciaba con una ofrenda floral en el monolito dedicado a la Carta Magna. El alcalde presidió el acto junto a los portavoces de los grupos políticos del Pleno. Tras esto, en la calle Corredera, el Edil ha pronunciado el discurso institucional en honor de la Carta Magna española. Los actos continuaron con el himno de España, interpretado por la banda municipal de música Vicente Gómez Arzuela. Sobre las seis y media de la tarde se pasó al encendido del alumbrado navideño, acompañado de una significativa nevada en la calle Corredera. El alcalde explicó a los asistentes cómo se iba a proceder dicho alumbrado. La inauguración la van a llevar a cabo, junto a los Reyes Magos, dos personas muy especiales. Por supuesto para sus familias y también para Arco de la Frontera. Yo lo digo de todo corazón, a mí me complace en decir que la inauguración de este alumbrado especial de Navidad lo van a llevar a cabo, junto a los Reyes Magos, de Sirel, que está por ahí, y José Luis. Si son tan amables de acercarse... Una vez situados los encargados del encendido del alumbrado, el Edil pasó a hacer una cuenta atrás, acompañado de todos los ciudadanos. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡foro! La programación cultural navideña del Ayuntamiento de Arcos continuará este próximo jueves con más actividades. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera continúa con sus actividades de cara al mes de diciembre. El pasado viernes se llevó a cabo el séptimo concierto benéfico de Navidad en el Teatro Olivares. Para este próximo jueves, a las siete de la tarde, se llevará a cabo la inauguración de la exposición de diorama y fragmentos. Se pasará a presentar la revista Pesebre, número 23, diseñada por la Asociación Belenista La Adoración. El acto se llevará a cabo en el Salón Cultural San Miguel. Asimismo, ese mismo jueves, a las ocho de la tarde, tendrá lugar la inauguración del Belén Artístico de Juan Miguel Garrucho y Juan de Dios Barroso, en la calle de Anne Espinosa, número 9, Primera Planta. El viernes continuaremos a las ocho de la tarde en el Teatro Olivares Beas, con el pregón de Navidad, a cargo de Rafael Castro Cotrino y presentado por Pedro Sevilla. Durante este evento actuará el coro Nuestro Padre Jesús de Nazareno. El sábado 14, como todos ya sabemos, tenemos el Belén Viviente organizado por la Delegación de Fiestas. Siendo este Belén Viviente la última actividad prevista para el fin de semana organizada por la Delegación de Cultura. El grupo local arcense Aipro ha mostrado su preocupación por el elevado aumento del paro en la localidad. El grupo local Alternativa Independiente Progresista ha mostrado su preocupación por los últimos datos de desempleo de Arcos de la Frontera, ya que desde el grupo aseguran que se trata de un aumento significativo. Una cifra que lógicamente nos preocupa porque mes tras mes vemos como el paro en Arcos va cambiando, va aumentando y lógicamente eso es motivo de preocupación no solamente para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo que se encuentran en esa situación, sino para todos los que de alguna manera queremos lo mejor para nuestro pueblo. El concejal de Aipro ha señalado que el equipo de gobierno se proclamaba como opción para acabar con el paro, cosa que ha recalcado no ha sido así. Este partido que está gobernando actualmente, que se echaba las manos a la cabeza diciendo la cantidad de parados que había en Arcos, que nos echaba la culpa de esa situación, bueno, pues una mentira más, porque en todas las reuniones que mantenía con empresarios, con colectivos y con todos los colectivos de nuestro pueblo, pues parece ser que tenía la varita mágica. El concejal ha comentado que el equipo de gobierno debe buscar soluciones y salir de sus despachos para ayudar a las personas que se encuentran desempleadas. Por otra parte, hace un llamamiento a la Asociación de Desempleados de Arcos de la Frontera. A la Asociación Pérez del Álamo, que en su momento fue muy beligerante, muchas manifestaciones, muchas cosas, y ahora pues está un poco dormida. Yo creo que también es motivo suficiente, casi 5.000 desempleados, para que esta asociación se ponga en marcha y exija, exija lo que nos exigían a nosotros, que está bien, que está bien, que llamen a la puerta del ayuntamiento y digan que hay que moverse, pero que lo hagan ahora también, que hace falta, que hay 5.000 ciudadanos y ciudadanas de Arcos que están en desempleo. Por otro lado, el secretario general del partido y portavoz del grupo ha recalcado que el equipo de gobierno hace lo que quiere. Yo me gustaría decirle al señor alcalde que si no sabe contar, en este caso, que es muy fácil contar hasta 11, y 11 significa mayoría absoluta y significa que pueden hacer lo que le dan la gana, de hecho hacen lo que le dan la gana, con lo cual no entiendo ese verbo de bloquear cuando la oposición es imposible que bloquee porque los números son los números y las matemáticas son las matemáticas y la mayoría la tienen ellos porque el pueblo así se la ha dado y hay que respetarlo y hacen, insisto, lo que quieren, cómo quieren, cuándo quieren, incumpliendo acuerdos y haciendo, insisto, de su capa un sallo. El Ayuntamiento de Bornos ha comentado el nuevo decreto ley sobre viviendas irregulares. Las edificaciones irregulares han generado una enorme problemática en Andalucía. La Consejería, con competencia en materia de urbanismo, cifra en 300.000 las edificaciones irregulares en la comunidad. Esta proliferación de construcciones ilegales ha acarreado graves problemas a la sociedad, entre los que podemos destacar la inseguridad jurídica y el daño ambiental. Para ordenar esta situación se han dotado varias disposiciones normativas que, sin embargo, con el transcurso del tiempo se ha evidenciado que tales disposiciones no han obtenido los resultados esperados. Debido a esto, el 26 de septiembre de 2009 entró en vigor el decreto ley 3 barra 2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la comunidad. Esta norma sustituye a las anteriores y regula en un único texto legal toda la normativa en materia de edificaciones irregulares. Su finalidad es adoptar medidas urgentes que minimicen el impacto territorial, ambiental y paisajístico que provocan las edificaciones irregulares existentes, haciéndolo de manera simple, clara, actualizada y flexible. El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Bornos ha comentado que, desde la legalización de este decreto ley, el equipo de gobierno del Ayuntamiento se ha puesto a trabajar en él. Con un objetivo claro, el poder marcar una hoja de ruta para los vecinos y las vecinas de Bornos y Coto de Bornos que se encuentren en esta situación. Desde el Ayuntamiento se comprometen a mantener informados a los ciudadanos sobre este nuevo decreto ley. Iremos manteniendo informados a los vecinos del avance de la situación y en el momento que consideremos oportuno haremos reuniones con los vecinos afectados para poder darle dicha información y marcar la hoja de ruta a seguir para regularizar sus edificaciones. La Sierra de Cádiz ha acogido este pasado puente de la Constitución a gran multitud de turistas. El puente más atractivo del año ha atraído a nivel turístico y comercial a gran cantidad de visitantes a la Sierra Gaditana. La sierra juega con un papel fundamental gracias a los alojamientos rurales que aquí se encuentran, alojamientos que han tenido que colgar el cartel de completos este puente ya que es sinónimo de lleno en la hostelería serrana. Los municipios de la serranía han logrado crear su propia marca de calidad con los atractivos turísticos que aquí se encuentran. Las rutas verdes, la gastronomía y el encanto de cada uno de sus pueblos han convertido a la comarca en el destino turístico más demandado para estas fechas. La mayoría del turismo se ha concentrado en localidades como Grazalema, Benamahoma, El Bosque, Zahara de la Sierra, Olvera, Arcos de la Frontera y Setenil. No se debe olvidar que dentro de la lista de los 70 municipios más bellos de España se encuentra Setenil, Grazalema y Zahara de la Sierra, lo que hace que las expectativas turísticas sean altas para la sierra. Otros pueblos como Bornos también han comenzado a llamar la atención para los visitantes. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. ¿Qué tal? Un frente que va a entrar por Galicia durante el miércoles nos va a dejar inestabilidad en el cuadrante noroeste peninsular y bajada de temperaturas. Pero vamos a empezar por la lluvia. La probabilidad de precipitaciones para el miércoles es del 100% en Galicia, en el Cantábrico, y cuanto más hacia el centro de la península nos acercamos, esa probabilidad disminuye. Esas lluvias serán más intensas en el extremo norte peninsular. Vamos a ver cómo se va a mover ese frente en el mapa de superficie. Va a entrar por Galicia, va a ir cruzando la península hacia el sureste peninsular, se va a ir desgastando, tendremos líneas isobáricas juntas, eso significa que tendremos viento fuerte del norte y noroeste durante toda la jornada. Vamos a ver el pronóstico para el miércoles por la mañana. La inestabilidad se va a concentrar en el cuadrante noroeste peninsular, con nevadas en los 1.200 metros en la cordillera cantábrica, 1.500 en el Pirineo, con viento fuerte y oleaje en el Cantábrico, con olas que pueden superar los 5 metros de altura. Algunas brumas en zonas de interior, bancos de niebla en el sur de la provincia de Lleida, y en el resto, cielo prácticamente despejado. Por la tarde, el viento se intensifica en el Valle del Ebro, en el litoral hiperlitoral de la provincia de Tarragona. Tendremos rachas que superarán los 80 kilómetros. Por ahora, la inestabilidad se concentra en el extremo norte peninsular, la cota de nieve desciende, 1.000 metros en la cordillera cantábrica, también 1.000 en el Pirineo, seguiremos con oleaje en el Cantábrico, en el resto, cielo prácticamente despejado. Algunas lluvias tendremos en la isla de Mallorca, y en Canarias, día prácticamente estable, con algunas nubes en las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, van a descender en muchos puntos de la península, de forma considerable en la cordillera cantábrica y en el sistema ibérico, pero como vemos, descienden en muchos puntos de la península, donde prácticamente no van a cambiar, va a ser en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, tampoco en la región de Murcia, sí que van a subir en las islas Baleares, y en cuanto a Canarias, vamos a tener pocos cambios en las temperaturas para la jornada del miércoles. Lo vamos a traducir en valores. En Canarias, 23 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Las Palmas de Gran Canaria, y si volvemos a la península, descienden en el norte, sobre todo, 8 grados de máxima en Palencia, 9 en Valladolid, 11 nos vamos a quedar en Madrid, mismo valor en Zaragoza, y en el Mediterráneo tendremos valores de nuevo suaves, 20 grados en Valencia, 21 en Murcia, 21 también de máxima en Málaga, 17 alcanzaremos en Palma, en las islas Baleares. Esto es todo, si necesitan más información, no duden en consultar nuestra página web. Hacemos ahora repaso de los titulares de esta jornada. La localidad de Prado del Rey ha acogido este fin de semana su octavo Belén viviente. Belén que ha contado este año con más de 20 cenas apoyadas por multitud de vecinos y de visitantes. Este evento se consolida cada año como una de las actividades turísticas preámbulo de las Navidades. Arcos de la Frontera ha dado la bienvenida a la Navidad con el encendido de su alumbrado este pasado viernes. Multitud de actos han sido los que se han desarrollado durante la jornada para festejar el Día de la Constitución, además de las actividades que han tenido lugar durante el fin de semana. La Sierra de Cádiz se consolida como destino turístico de la víspera navideña debido a la gastronomía y las rutas de senderos. La mayoría de alojamientos rurales de la sierra han tenido que colgar el cartel de completo. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!